Vuelven a recorrer los barrios las iniciativas promovidas por el gobierno de Junín, la Muni Mercado en tu barrio, en esta oportunidad, en el barrio El Progreso. Manuel Llobet de la Secretaría General del Municipio. Bueno, comentanos un poco el propósito de volver a plantear y volver a recorrer los barrios con estas propuestas. Sí, este programa que inició el año pasado, que bueno, la idea central es acercar el municipio al barrio, acercar todos los servicios que brinda el municipio, que los vecinos lo tengan disponible y que lo tengan al alcance de las manos, digamos. Todo lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con zoonosis, tarjeta SUBE, defensa del consumidor, desarrollo humano, educación, todo lo que tiene que ver con carnet, todos los servicios que brinda el municipio, acercarlo al barrio. La verdad que este año tiene un plus, porque dada la situación compleja que estamos viviendo, ayer tuvimos reunión de gabinete, el intendente nos pidió que seamos cuidadosos, que ahorremos, que tengamos cuidado con el manejo de los recursos, pero que no dejemos de estar cerca de los vecinos. Y este es un programa que, sin lugar a duda, acerca al municipio, acerca los servicios y acerca a los funcionarios de todas las áreas, a los vecinos y al barrio. Así que comenzamos este viernes en el barrio El Progreso y ya tenemos todo el mes de marzo diagramado para ir a la localidad de Morse y Capilla Loreto. ¿Cuál ha sido la aceptación que tienen estos programas a lo largo del tiempo? Sí, el año pasado, como ya te digo, es un programa nuevo, lo dimos a conocer y, como todo, al principio tiene sus cuestiones que tienen que ver con que los vecinos sepan y demás, pero también lo que hacemos, que este año lo vamos a volver a hacer, es un par de días antes ir al barrio, llevar folletos y comentarle a los vecinos de qué se va a tratar, de qué va a tratar y todo lo que pueden hacer en la muni en tu barrio. Así que eso también lo vamos a hacer y también trabajamos con la sociedad de fomento, esto es importante, la sociedad de fomento o las delegaciones de los pueblos, para que ellos también sean multiplicador del programa y que le puedan contar a los vecinos todo lo que pueden realizar los viernes, en este caso, en la muni en tu barrio. Blas Carrafielo, coordinador de la muni en tu barrio. Bueno, un poco la planificación en la que viene trabajando el gobierno de Junín en este sentido y la importancia que conlleva también llegar a los diferentes barrios. Sí, llegar a los barrios es muy importante porque, bueno, se llevan los servicios que tiene diferentes áreas del municipio al territorio, tal como decía bien Manuel, el secretario general, y como lo pide el intendente Pablo Petreca, de siempre estar cerca del vecino, que el funcionario también más en esta época esté cerca del vecino. Esto hace que, bueno, todas las áreas que mencionó anteriormente Manuel tenga una rapidez en la respuesta, así sea en defensa al consumidor, en sube, en desarrollo social, o en lo que es Sonosi también que va a estar presente. Darle rapidez, no perder tiempo, porque no estamos para perder tiempo, sino para tratar de solucionar, para que las personas por ahí no se les complique a la hora de movilizarse. Igualmente cuentan con lo que es el transporte público urbano, que es muy importante, que conecta todos los barrios de la ciudad. Pero en este caso, en esta ocasión, es algo, y es una ayuda más que da el gobierno de Junín. Estar cerca de los vecinos, que es fundamental para esta época, y también que puedan aprovechar. Te digo el horario, que es a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí, obviamente antes, organizando todo, para que, bueno, quien se quiera acercar, es un momento para aprovechar realmente, porque son trámites que en la diaria por ahí se complica al ciudadano, pero en este caso lo van a tener ahí en su barrio, en la puerta de su casa. Bien, con respecto a la propuesta, si algún vecino, alguna sociedad de fomento se quiere acercar para solicitar esta propuesta, ¿cómo debe hacer? Bueno, nosotros estamos aquí, detrás está el Palacio Municipal, la Secretaría General siempre tiene las puertas abiertas desde temprano. Quien quiera venir a acercarse y a charlar sobre el tema está invitado. Obviamente también están relaciones institucionales que pertenecen a la Secretaría General, que también pueden venir a charlar, armar reuniones y nosotros coordinar las fechas. Tal como bien lo decía Manuel, hay programada no solamente en Junín, sino también para llegar a los diferentes pueblos del partido.